Sandra Bullock se retira de la actuación tras padecer burnout, solo quiero estar en casa. Sandra Bullock, famosa actriz Hollywood, anunció que se retirará temporalmente. La estrella de reconocidos filmes indicó que solo quiere descansar, pues además enfrenta un padecimiento importante. ¿Qué es lo que tiene? Te contamos lo que sabemos. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la famosa contó las razones por las que dejará la pantalla grande, el burnout o síndrome de desgaste profesional. Externó que se siente quemada y cansada, por lo que no puede tomar decisiones sabias ni saludables. No quiero estar en deuda con el horario de nadie más que el mío. Estoy tan quemada. Estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé, indicó. Sin embargo, comentó que está muy agradecida por las grandes oportunidades laborales que la han posicionado en su carrera artística. El trabajo siempre ha sido constante para mí y he tenido mucha suerte, pero me di cuenta de que posiblemente se estaba convirtiendo en mi muleta. Era como abrir una nevera todo el tiempo y buscar algo que nunca estuvo ahí, comentó la famosa. La famosa puntualizó que ella desea pasar tiempo en su casa, pues se la vive corriendo. Quiero estar en casa. Solo quiero estar en casa. Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Solo quiero estar presente y ser responsable de una cosa, explicó. Finalmente, aclaró que no sabe si en un futuro desea volver a la pantalla grande si es que se retira. Si decido retirarme, entonces haré ese anuncio. Un anuncio muy importante que a nadie le importará, concluyó.